¿Quiere saber usted cómo afectará en sus impuestos y en qué consiste el plan del presidente electo Joe Biden? En esta vez vamos a hablar de impuestos. El plan fiscal de Joe Biden. El presidente electo Joe Biden, de acuerdo con el plan fiscal que publicó antes de las elecciones, promulgaría una serie de políticas que aumentarían los impuestos a las personas con ingresos superiores a $400,000. Incluido el aumento de los ingresos individuales, las ganancias de capital y los impuestos sobre la nómina. Biden también aumentaría los impuestos a las corporaciones, elevando la tasa del impuesto sobre la renta corporativa y asignando un impuesto mínimo contable corporativo. Se presume que esto podría ser un 28.9%. Si se asigna un impuesto sobre la nómina del seguro social por vejez, sobrevivientes e incapacidad, el porcentaje es el 12.4% sobre los ingresos obtenidos por encima de los $400,000, divididos equitativamente entre empleadores y empleados. Esto crearía un vacío sin cobertura. En el impuesto actual sobre la nómina, es decir, el seguro social, sobre los salarios entre $137,700, el límite salarial actual, y $400,000 no están sujetos a impuestos. Revierte la tasa impositiva máxima para la renta individual para el ingreso imponible, que son superiores a $400,000. El 37% según la ley actual, al nivel de 39.6% antes del Tax Code Job Act. Grava las ganancias de capital a largo plazo y los dividendos calificados a la tasa de impuestos sobre la renta ordinaria del 39.6% sobre los ingresos por encima de $1,000,000, y elimina el aumento en la base de impuestos sobre las ganancias de capital. Limita el beneficio fiscal de las deducciones detalladas al 28% del valor para aquellos que ganan más de $400,000, lo que significa que los contribuyentes que ganan por encima de ese umbral de ingresos con tasas impositivas superiores al 28% enfrentarían deducciones detalladas limitadas. Restaura la limitación del pase sobre las deducciones detalladas por ingresos sujetos a impuestos superiores de $400,000. Elimina gradualmente la deducción de ingresos comerciales calificados, sección 199A, el QBI, para contribuyentes con ingresos imponibles superiores a $400,000. Amplía el crédito tributario por ingreso de trabajo del Air Income Credit para trabajadores sin hijos mayores de 65 años. Proporciona créditos fiscales relacionados con la energía renovable a las personas. Expande el crédito tributario por el cuidado de niños y dependientes de un máximo de $3,000 en gastos calificados a $8,000 y $16,000 para múltiples dependientes y aumenta la tasa máxima de reembolso del 35% al 50% de sus gastos de cuidado. Para el 2021, y siempre que las condiciones económicas lo requieran, aumenta el crédito tributario por hijos, Child Tax Credit, de un máximo de $2,000 a $3,000 para niños de 17 años o menos. Aquel que ha cumplido 17 ya no recibe. Mientras que proporciona un crédito de bonificación de $600 para niños menores de 6 años. El Child Tax Credit también se haría completamente reembolsable eliminando el umbral de reembolso de $2,500 en la tasa de transacción gradual del 15%. Restablece el crédito fiscal para compradores de vivienda por primera vez, que se creó originalmente durante la gran recesión para la ayuda del mercado de vivienda. El crédito para compradores de vivienda de Joe Biden proporcionaría hasta $15,000 para compradores de vivienda por primera vez. Expande el impuesto sobre el patrimonio y regalos mediante la deducción de la exención del impuesto sobre el patrimonio a $3,500,000 del límite de $11,58,000 para 2020. Y el aumento de la tasa máxima del impuesto sobre las sucesiones del 40% al 45%. El plan de Biden también incluye los siguientes cambios propuestos en los impuestos comerciales. Aumenta la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas del 21% al 28%. Crea un impuesto mínimo para las corporaciones con ganancias contables de $100,000,000 o más. El impuesto mínimo está estructurado como un impuesto mínimo alternativo. Las corporaciones pagan el mayor de sus impuestos sobre la renta corporativa regular o el impuesto mínimo sobre el 15% al tiempo que permiten la pérdida operativa neta, el Not Net Operating Lost, la NOL, y los créditos fiscales extranjeros. Duplica la tasa impositiva sobre el ingreso global intangible de bajos impuestos GILTI que obtienen las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses del 10.5% al 21%. Además de duplicar la tasa impositiva aplicada a GILTI, Biden propone evaluar GILTI país por país y eliminar la exención de GILTI para rendimientos estimados inferiores al 10% de la inversión de activos comerciales calificados, QBAI. Establece un crédito fiscal para las comunidades manufactureras para reducir la responsabilidad fiscal de las empresas que experimenten despidos de mano de obra o el cierre de la importante institución gubernamental. Expande el crédito fiscal para nuevos mercados, lo que hace permanente. Ofrece créditos fiscales a las pequeñas empresas por adoptar planes de ahorro para la jubilación en lugar de trabajo. Amplía varios criterios fiscales relacionados con la energía renovable, incluidos los créditos fiscales para la captura, el uso y almacenamiento de carbono, así como los créditos para la eficiencia energética residencial y restauración del crédito fiscal por inversión de energía, ITC, y el crédito fiscal para vehículos electrónicos. El plan de Biden también pondría fin a los subsidios fiscales para los combustibles fósiles. Biden también ha propuesto recientemente una sobretasa del 10% sobre las importancias de la actividad comercial internacional y un crédito fiscal hecho en América de 10% para incentivar al comercio nacional. Un IRS más duro bajo la administración de Biden también es una posibilidad. Los legisladores de ambos lados del pasillo podrían estar dispuestos a recibir más fondos para que la agencia, ya que el IRS jugó un papel decisivo en la distribución de la ayuda durante la crisis. Con el año nuevo, aquí y un Senado controlado por los demócratas, que parece cada vez más probable después de las elecciones de segunda vuelta del Senado en Georgia, es poco probable que los planes fiscales del presidente electo Joe Biden sufran por falta de apoyo bipartidista. Según el Comité para un Presupuesto Federal responsable, una organización de políticas públicas bipartidistas independientes y sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., que examina el presupuesto federal y los problemas fiscales, el plan fiscal de Biden recaudaría $3.35 billones a $3.67 billones durante una década si se promulga en su totalidad a partir del próximo año, al 1.4% del PIB. El plan fiscal de Biden es altamente progresivo, aumentando los impuestos para el 1% superior a los asalariados entre el 13% y un 18% de los ingresos después de impuestos, mientras que aumenta indirectamente los impuestos para la mayoría de los otros grupos, entre un 0.2% y un 0.6%, dijo el Comité y agregó impacto fiscal económico y distributivo final de las políticas tributarias del presidente electo Biden, dependerá de cómo se gasten y se asignen los ingresos recién recaudados. El Comité indica que las principales propuestas de la campaña de Biden recaudaría entre $1.6 billones y $1.9 billones de dólares durante una década de las corporaciones, entre $1 billón y $1.2 billones de dólares de los impuestos personales con altos ingresos a través del impuesto sobre la renta entre $800 mil millones y $1 billón de dólares en impuestos sobre la nómina del Seguro Social, para que los asalariados de altos ingresos paguen más. Biden respalda la tarifa de los bancos, que creen que recaudará $100 mil millones en créditos fiscales para inquilinos y compradores de vivienda por primera vez, que estimamos que costará $300 mil millones y un aumento del crédito tributario por ciudadano de menores dependientes, que estimados esto costaría $100 mil millones de dólares. El plan del presidente Biden es un plan agresivo que podría dar mejores y mayores recursos, mejores créditos a las personas que tienen menos ingresos, más dinero a los hijos menores de 17 años y cobrar más dinero para el mantenimiento y la sobrevivencia del Seguro Social. Este es el plan del presidente Biden. Si a usted le gustó este video, denos un me gusta, suscríbase a este canal. Acá somos especialistas tributarios. Yo le puedo representar en cualquier problema del IRS. Toda esta experiencia de más de 27 años preparando impuestos, presentando la contabilidad de los negocios, está puesta para usted, está a disposición de las empresas. El asunto contable es un asunto muy crítico. El asunto tributario lo estamos explicando. Muchas gracias. Denos un me gusta y comparta este video. Además, suscríbase a este canal. Muchas gracias. Que tenga un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!